Tras la denuncia que se publicara en Noticias 12, donde una clienta de los restaurantes TikTok evidenció la presencia de gusanos en los alimentos que solicitó a domicilio, la empresa activó los protocolos de control de calidad para estudiar el caso, explicaron representantes de la marca. Y tratamos de cada situación atenderla de forma particular. En este caso en específico, personalmente atendí la situación de la clienta, ¿verdad? Y estamos ya iniciando nuestro proceso de averiguar qué sucede, porque también nos sorprende la aseveración, ¿verdad? Se han presentado algunos casos aislados que hemos tenido conocimiento, así como esta noticia, y en algunos casos por eso nosotros recomendamos en nuestros empaques, lo dice, ¿verdad? Que nuestros productos deben ser almacenados en empaques herméticos, deben ser almacenados en refrigeración. Cuando se siguen estas recomendaciones, ninguna situación de estas te va a poder contaminar un producto. ¿Eso quiere decir que entonces hubo un mal manejo de parte del cliente? No sabría decirlo, no puedo afirmar esa situación. Yo lo que te puedo afirmar es que recomiendo que nuestros productos deben de taparse y almacenarse el refrigerado, ¿verdad? Pero sí estuve en contacto con la clienta y voy a seguir en contacto con ella, porque todavía estamos averiguando. Nosotros tenemos constantes supervisiones sobre nuestros procesos y restaurantes. Y un producto que no está apto para el consumo humano es política nuestra que no debe ser despachada a un cliente. En casos anteriores, ¿cómo han ustedes procedido y qué resultado les han dado las investigaciones internas que han hecho? Bueno, siempre en TikTok, ¿verdad? La prioridad de nuestros clientes y cada caso específico y particular y tiene una atención personalizada. Tratamos de que el cliente quede satisfecho. Tratamos de que el cliente quede satisfecho porque es nuestra prioridad. Y por eso todas nuestras medidas internas para garantizar buen almacenamiento, buena rotación del producto, para que nuestros productos sean de óptima calidad. ¿Pero qué medidas se han tomado? Es decir, en casos anteriores. Me ha dicho que han habido otros casos. Han sido casos aislados que salen en los medios, como en este caso, ¿verdad? Porque nosotros atendimos al cliente. Nuestra obligación es atender al cliente y lo estamos atendiendo. Ya si llevo esa denuncia a tu medio, ¿verdad? También vamos a continuar en contacto con él para darle una respuesta satisfecha. Lo que te puedo garantizar sí es una cosa, Marcos. Que cuando vos consumís un producto en nuestro restaurante, es un producto de óptima calidad. En todos nuestros empaques lo tenemos. Están en las cajitas que tenemos, están en nuestra bolsa. Recomendamos que el producto, si no es ingerido de forma inmediata y lo va a consumir después, debe almacenarse en un recipiente hermético. Después de almacenarse en ese recipiente hermético, tiene que ponerse en refrigeración. Va a consumirlo, debe calentarlo antes. Al no seguir estas recomendaciones, se puede presentar alguna situación no deseada. Cabe mencionar que a la clienta se le devolvió su dinero y se le tomó nota de su queja, según confirmaron las partes por separado.